La línea es una línea de escucha, de asesoramiento y de información para hombres mayores de 18 años que vivían en Montevideo y que en realidad es una línea para que los hombres puedan llamar y puedan plantear distintas situaciones de su vida cotidiana vinculadas al trabajo, a las relaciones familiares, al vínculo con los hijos, a su acceso al sistema de salud, cualquier situación que quieran consultar, pedir asesoramiento, pedir apoyo, es una línea que contribuye a la igualdad de género y que se enmarca en nuestras políticas. La línea gratuita es 1950-5151 y atiende de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Además, estará respaldada por profesionales de Facultad de Psicología. Lo que sí estuvimos estudiando es, bueno, cuáles son aquellos indicadores que señalan que los hombres también están afectados en estos mandatos de los aspectos vinculados a los estereotipos de género. Entonces, por ejemplo, son quienes más se suicidan, más del 70% de quienes mueren en accidentes de tránsito en Uruguay son hombres, tienen menor acceso a la consulta en salud. Y bueno, es una primera experiencia, no hay ningún servicio de este tipo en el país y en la región hay pocos, conocemos la línea Calma de Bogotá. Y en realidad nos parece muy importante también ver qué es lo que pasa con esto, pedirle a los hombres que llamen, que consulten, que pidan apoyo, a los medios que nos ayuden a difundir.